¿Qué tal a todos? Chávez aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablar un poco de la subida desde la perspectiva frontal, desplazamientos. Y aquí tengo un aparato para ayudarnos un poco a controlar la cantidad de desplazamiento a la derecha del centro de la pelvis, de la cadera derecha. Como he comentado en otros ejercicios, en otros vídeos, que me encantan los ejercicios que tengan un poco de retroalimentación, porque si no es simplemente como balancear los brazos, hacer ejercicios. Si tienes puntos de referencia que te pueden ayudar a calibrar un poco la calidad del movimiento, pues mejor. Entonces, quizás una de las cosas más comunes que veo desde la perspectiva frontal entre los alumnos y los amantes en general, es un exceso de desplazamiento lateral en la subida. No es que no vaya con los profesionales, pero tengo la sensación de que los profesionales lo están haciendo más bien con los pies, los pies hay como una sensación de liberación de la presión de izquierda y derecha en el arranque, pero lo usan como carrería, cogen un poco de carrería para después ir rápidamente a la izquierda. Y quizás se nota un poquito más con los palos más largos y no con el hierro 7, hierro 8 en las manos. Al ameter, a diferencia del profesional, lo hace más bien por cosas que está haciendo con las manos y los antebrazos. Los dos pues tienden a arrastrar el jugo a la derecha. Entonces, como siguen arrastrando y la influencia de las manos y los brazos es cada vez mayor, cuanto más larga es la subida, pues la tendencia es irse y no volver lo suficiente. El profesional se va, pero rápidamente vuelve. Entonces aquí, con el palo de alineación metido en la cesta, tienes un punto de referencia para ver un poco lo que estamos buscando. Yo empecería con el, casi con la parte exterior del muslo derecho, pues casi rozando el palo. Y luego en la subida, lo que quiero es que veáis, pues a qué distancia acaba el bolsillo del palo. Obviamente lo que estamos intentando evitar es que el bolsillo pues entre en contacto con el palo de alineación. Y lo que veríamos es, si empieza casi rozando el palo, al final de la subida acabaría quizás la anchura de una bola, habría un espacio de la anchura de una bola entre el bolsillo, entre el muslo derecho y el palo de alineación. Es un buen punto de referencia para la subida. También utilizo mucho la sombra. La sombra es una herramienta muy útil que uso con los alumnos para poder darles un poco de retroalimentación sobre este aspecto de la subida. Si podéis encontrar, pues, una sombra más o menos de la longitud del cuerpo, va muy bien. También, sombra justo delante, obviamente, sol detrás, sombra delante, alineas la bola con la sombra del bolsillo derecho. Y luego a lo largo de la subida, lo que estaríamos buscando es un alejamiento gradual de la sombra de la bola. Y acabarías la subida con la sombra, pues, más o menos esa distancia de una bola entre la bola en el suelo, o la referencia en el suelo y la sombra. Puntos de referencia para poder suministrar un poquito de retroalimentación, va muy bien para intentar ayudar al jugador a mejorar aspectos del swing. Y esto es uno de ellos, palo de alineación, polo en el suelo con la sombra, para intentar minimizar, reducir ese desplazamiento, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Exceso de desplazamiento muchas veces se ve replicado en la bajada con un exceso de desplazamiento hacia el objetivo. Y el swing acaba más bien como un ladeo de un lado a otro, en vez de un roscamiento y un desroscamiento, ¿vale? Muy bien, espero que esto ayude y de aquí por qué estoy revuelto con vosotros. Pues, adiós, muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.